¡Hola! ¿Qué tal, cracks? La selección de Costa Rica no solo vive un mal momento técnico, deportivo y dirigencial, sino que las consecuencias ya empiezan a evidenciarse. Terminada la Copa Oro, el famoso estadígrafo español Alexis María Martín Tamayo, conocido como Mr. Chip, adelantó que Costa Rica perderá cuatro puestos en el ranking mundial de la FIFA y eso le pasará factura, ya que dejará el tercer lugar de CONCACAF y se ubicará de quinta. Panamá, tras su buena presentación en la Copa Oro, asume el tercer lugar de la región, ganando 12 puestos y adueñándose de la casilla 45. Luego de nueve años de hegemonía de los ticos en Centroamérica, Costa Rica deja la cima. La tricolor era la mejor selección de Centroamérica desde el 5 de junio de 2014, cuando ocupó ese puesto en lugar de Honduras. El descenso es crítico para Costa Rica, ya que el ranking mundial de la FIFA es el instrumento usado como factor para establecer sembrados como cabeza de serie, cerrar en casa o evitar fases preliminares en ciertas competiciones. A continuación escuchemos a la prensa de Costa Rica reaccionar a este ranking FIFA. Chip, que luego de nueve años Costa Rica deja de ser la mejor selección de Centroamérica y ahora le pertenece a Panamá. De acuerdo al próximo ranking de la FIFA, luego de nueve años, será Panamá que va a comandar esta región centroamericana, tomando en cuenta los resultados de las últimas semanas y lo poco que ha hecho la selección nacional de Costa Rica. Lo del ranking es doloroso, para mí ese tema, se levanta uno y ve esa noticia. Vergozoso, vergozoso. ¿Qué quería hacer con los pésimos resultados? Pero usted ve, Harry, yo recuerdo que usted es de los que dicen que los fogueos no sirven para nada y que se puede hacer cualquier pachanga en los fogueos y que no importa, que le den oportunidad a quien sea y que repartan chalecos. Ve como los fogueos también terminan afectando. Usted va, son fechas FIFA, todas las fechas FIFA cuentan en esto. Y yo no entiendo por qué la mentalidad acá es tan pequeñita, de que solo la eliminatoria es lo importante, entonces no ponemos restricciones para Copa Oro, en los amistosos se puede hacer lo que les da la gana. Al final ahí está la consecuencia. Hay un ranking FIFA que recordemos es el que nos ha llevado a escalar o a superar etapas de torneos importantes. Por eso, de hecho, en la Liga de Naciones nos brincamos etapas importantes y que ahorita con el nivel de la CL nos pondrían en riesgo, ¿verdad? En enfrentar a selecciones como Cuba, como Nicaragua, como Guyana y todas estas, en fases previas se convierte en un riesgo para el nivel que está mostrando la CL. El ranking nos ha ayudado a superarlo. Pero ahí sí vamos viendo cómo los otros nos empiezan a pasar. Panamá, por ejemplo, y otros caribeños también ya tocando en los talones. Y Costa Rica en una caída libre que va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Más bien nos ha tratado muy bien el ranking FIFA en esa posición que es la 46. Lo que pasa del 42 al 46. Nos han chineado demasiado en este ranking. No, no nos han chineado. Los otros no han aprovechado nuestro mal momento. No es que nos han chineado. Ahora sí Panamá porque llega la final de Copa Oro y solo perdió un partido que fue ayer. Entonces es otra cosa. Pero bueno, eso hablando de CONCACAF, pero yo de otros equipos que están ahí en el ranking de Mr. Chip, que están debajo de Costa Rica. El último triunfo oficial de la selección nacional es en noviembre. Imagínense. Contra Japón. Contra Japón. Porque luego han sido dos victorias contra Martinique que básicamente hablando es un fantasma para la FIFA. Entonces a partir de ahí no cuenta absolutamente nada y son solo derrotas. Que se dejen de cuentas y que vayan contra el equipo de 6. De verdad. Y empiecen a ganar. Que se dejen de cuentas. Y ya es hora que nos pongamos serios. Y que lo que decía el Rolf anteriormente, que los dirigentes han mirado ahora cada vez que contraten a un entrenador, que le pongan objetivos. No que le entreguen las puertas, las llaves de la selección tome. Solo va a mundiando. Se preocupen por eso. Incluso la penúltima actualización Costa Rica pasa. Del 38 al 42. Y en esta, del 42 al 46. Me ha ido bien. Solo perdió cuatro coups. Cuatro coups. Para lo malo que nos ha ido. No, ha perdido ocho. Desde el 42 al 46. Pero antes se había perdido el 38 al 42. Pero ¿qué queríamos? Si no le ganamos a nadie. A ningún fantasma le ganamos. A ningún fantasma le ganamos. ¿Y qué quería? Subir sin ganar. No se puede. No se puede hacer café sin... No, no, por eso. Y yo veo que Grecia, estamos por encima de Grecia, de Costa de Marfil, por ejemplo. De Venezuela. Hoy estamos por encima de Jamaica, por ejemplo, en el ranking. Y no por mucho tampoco. Y yo digo, nos echamos en un partido contra Jamaica y le cuento. Sí, pero digamos que uno espera que ya después de toda la tormenta, después de que todo pase, que empecemos a jugar algo. Aunque sea Jackson. Pero es que la tormenta no ha pasado. Yo creo que no ha pasado. Y esta semana será crucial para eso. No, hombre, eso no va a pasar nada. Ya le dije muchas veces. Pues eso, entonces nos mantenemos con la tormenta encima. Sí, ya le dije que... La tormenta de los años. No, 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 tanto no. Porque entran en evaluación. Ya después de que ese nombre no comité ejecutivo, vendrán en la evaluación, vendrán objetivos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y todos los nuevos que van a llegar, están conscientes de que es importante marcar la cancha. Y que todo tiene que ser por el objetivo. Más bien, se va muy tarde para hacer cuenta de eso. Y no entregar la llave. Pero imagínense, la próxima fecha a la FIFA, en septiembre. Exacto. Hasta septiembre. Y el equipo le puede ganar a usted. Oiga, y serán amistosos. Sí, tras de eso. Y con el cuento ese, que los amistosos no son tan importantes. Entonces es para probar gente y todo esto. Tampoco... Ah, no, pero ya, ya. Costa Rica no está para eso. Y a su hora que quieren... Ah, bueno, ahora sí valen bien. No, no, es que yo no sabiendo que valen. Y a su hora que busque al equipo. O sea, si los medios contra México, pues que siga poniendo los mismos dos o tres cambios. No, no, porque usted sabe que cuando juegan contra México, se transforman. Cuando ven el estadio lleno, se transforman. Cuando ven la cantidad de medios que atienden a ese tipo de partidos, se transforman, pero no es la norma. Ojalá así fuera, pero no. Contra México siempre tenemos juegos espectaculares. No ganamos, ¿verdad? No ganamos. Pero se ve eso. Ah, mira, ahora sí le metieron ganas. Ahora sí. Pero ¿cómo se puede comprobar que sí o no? Poniéndolo a jugar, ¿sabes? Y ya veremos si fue un espejismo. O simplemente la camisa verde agrandó a más de uno, pensando en su contacto de vida. Pero hay que verlos. Ahora en septiembre... Ah, no, pero yo es que yo he visto muchos fantasmas cambiar. He visto los fantasmas cambiar de la noche a la mañana. Yo sí lo he visto. Sí, pero cuando hay cambio de entrenador. No necesariamente. No exactamente por el entrenador. Bueno, con Pinto también, sí, sí, cierto. No, con el mismo Suárez. No hay un milagro. Con el mismo Suárez, una primera vuelta, desastroso. Y pero los juguetes de septiembre tienen que ser con alguna selección africana o alguna selección europea que esté libre. Sudamericana ya no porque arranca... Sudamericana ya no porque arranca en las eliminatorias. Y aquí hay Liga de Naciones. Y aquí hay Liga de Naciones. En Europa, muchas están con la eliminatoria de la Euro. Entonces habrá que ver si es una selección asiática, africana o alguna europea que quede por ahí libre y que pacte un amistoso con la selección nacional. Estamos hablando de África y de Asia. Que a esta selección de Costa Rica a hoy no le gana a nadie. Con costos le gana a Martinica. No le ganó a Uzbekistán, ¿se acuerda? A Uzbekistán, sí, correcto. Entonces... Se juega con el Nicaragua. Había jugado contra el País Vasco, ¿recuerdan? No vale. Contra el País Vasco. Tampoco vale. Un partido contra el Salvador, un partido contra... No, son duras. Ellos están en Liga de Naciones. Es que ellos están en la ronda previa a la que nosotros nos saltamos por el ranking. Lo que pasa es que preocupa ya ver a Costa Rica que no es el mejor centroamericano y que ya es cuarto en CONCACAF, ¿no? Por eso. No, no hagamos mucho gramo. Esos 46 y 45. Tampoco hay mucho gramo. Ah, no, pero es que ya usted lo tiene... Se quitó... ¿Sabes qué? Si ahora lo pensaba en la mañana. En Panamá juegan béisbol y aquí solo a fútbol jugamos. Solo le metemos plata al fútbol y entonces para mí es penoso. la verdad, en Panamá tienen otras disciplinas y ellos tienen un montón de deportes, y aquí que solo fútbol, se respira fútbol y solo hay plata para fútbol y aquí ni en eso, hasta ya nos pasaron los panameños y nos dan lecciones pero los niños son dignados, pero es que pasa los niños han metido plata contra los jugadores, nos mandan a jugar afuera nos mandan a jugar afuera, les van a lento y se los llevan, se van a Sudamérica, tienen que crecer juegan en Venezuela, juegan en Bolivia, juegan en Perú y nosotros, no, si no vamos a Europa nadie sale nosotros que, este es el único deporte prácticamente símbolo nacional, una bola de fútbol aquí una bola de fútbol es un símbolo nacional solo eso se juega, solo en eso hay plata ah, y Panamá, que juegan béisbol y que históricamente han sido de otras disciplinas ya los tienen, debajo del zapato debajo del zapato, porque así lo dicen los últimos partidos así lo dice el ranking, así lo dicen los últimos dos torneos en los que hayan estado, donde en la Liga de Naciones nos dejaron fuera, y nos superaron, y en la Copa ahora nos dejaron fuera y nos superaron, ya Panamá superó ya nos ganaron tres partidos, ya todo lo demás son mejores que nosotros, porque últimamente estamos en una crisis futbolística, no hay que hacer un poco mucho drama estamos en una crisis, todo el mundo lo sabe y quien tiene que tomar las riendas de esto y ordenar la casa los que mandan, ya los que mandan, y los jugadores también pongale límites, pongale vallas él les pone el avión en primera clase, les pone el proyecto las canchas a la hora que quieran abrirlas, les pone y les pone un entrenador de millones de colones y les dice, señores, si ustedes no ganan vamos a quitarle esto y esto, ya que no y nadie toma tu brincarías y dice eso el obligado son los jugadores, presentando todo son los responsables directos cuando yo tapaba los jugadores tapándolos, jamás, son los responsables y es más, para mí 80-20, los jugadores son los responsables porque al final de cuentas les dan todo todo, todo les dan todo, y que lo que tienen que hacer dormir, entrenan poquito, que no se cansen, que no se asoleen que mire que aquí, que viene el partido hace unos papelones ganando en la Martinique a 5 a 1 yo hoy cuando observaba la noticia pensaba que qué bueno sería hoy escuchar las versiones de los futbolistas que analizábamos en la Copa Oro ustedes recuerdan, escuchar a Celso Borges a Francisco Calvo que se había mejorado, que se dieron pasos importantes que había que darle nada más espacio poco a poco a esta selección para que vaya presentando una cara totalmente distinta pero un día como hoy, que se amanece con la noticia de Panamá por encima de Costa Rica en el próximo ranking FIFA ahí sí me gustaría volver a escuchar a ver si mantienen esa misma línea o si por lo menos tienen un poquito de vergüenza deportiva y aceptan ahora sí la realidad de una vez por todas del fútbol costarricense y de la selección nacional porque luego de un partido donde se le gana 6 por 4 ven, a Martinique ahí todos salen y todos hablan y que avance que nada más había que ganar un partido para que la selección tuviera una dinámica distinta pero en días y en noticias como las que salen esta mañana de lunes por parte de Mr. Chip que siempre proyecta los ranking FIFA antes de que se hagan públicos y oficiales pero es donde sí me gustaría escuchar a esos líderes que tanto defienden los pasos y los avances de esta selección nacional cuando hoy es una alarma más es un incendio todavía más grande lo que está pasando con esta selección nacional maldeña el juego que no que en los próximos meses no va a pasar absolutamente nada ya lo dijo el comité ejecutivo actual el que asumirá el informe del jueves